¡Una concha de tu madre, Ratti! ¡Puta! ¡Puto! ¡Vamos a pegar la piedra! ¡Puta que dejamos roto un padre! ¡Puta! ¡Puta del harto! ¡Se barre! ¡Se barre! Bueno, a las 5 le gusta. A las 5. ¡A ver, Raffo! ¡Me fui a recatar el toro, boludo! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!